¡Yo! ¡Canta! ¡Un dolor! Me está causando mal Este amor Tristeza y soledad Decepción Y todo por amar Porque yo Que te quiero con toda mi alma Sin tu amor He perdido la calma Y no puedo evitar que un dolor Me esté haciendo llorar Un dolor Un dolor Un dolor En el alma Cual puñal Sin piedad Se me clava Un dolor Un dolor Que me mata Un dolor Un dolor Un dolor Un dolor Un dolor Un dolor En el alma Cual puñal Sin piedad Se me clava Un dolor Un dolor En el alma Que me mata Un dolor 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 CC por Antarctica Films Argentina